Gotemburgo, la puerta que abre Suecia al mundo, es la segunda mayor ciudad del país con medio millón de habitantes. Y pese al traje en reinante, conserva todo su encanto. Sus habitantes sienten verdadero cariño por su ciudad y la perciben como un verdadero hogar. Friedrich Hansen es uno de esos habitantes. Nació en Gotemburgo y trabaja para el Maritiman, uno de los mayores museos navales del mundo, en el que se pueden ver 16 barcos históricos, desde remolcadores hasta destructores. Muchos fueron construidos en Gotemburgo. El museo nos recuerda que Gotemburgo fue uno de los principales centros de construcción naval. Se centra en el trabajo de los astilleros porque era la actividad principal de la ciudad. Todos nuestros abuelos trabajaron allí. A finales de los 70, muchos astilleros cerraron por la enorme competencia, sobre todo de Asia. Hoy la zona portuaria presenta construcciones muy diferentes, como este imponente edificio de oficinas de 1989. Está en el antiguo puerto de la ciudad de Lillebömen, que significa pequeña barrera doanera. Enfrente está la ópera construida en 1994. Su fachada recuerda a la construcción naval. Los gotemburgueses nos sentimos muy identificados con nuestra ciudad. Tenemos una gran rivalidad con los vecinos de la costa este, especialmente con Estocolmo, y somos muy fieles a nuestro hogar. Uno de los símbolos de Gotemburgo es este edificio. Podría parecer una iglesia, pero aquí no se viene a rezar. Es una lonja de pescado inaugurada en 1874. Jonas Römberg venía ya de niño a esta Feskeskörka, o Iglesia del Pescado. Hoy es aquí donde compra para su restaurante. La Iglesia del Pescado es un lugar muy frecuentado. Es como una ameca del marisco. Mucha gente viene aquí a comprar la cena y a dar un paseo con la familia. Les gusta venir a comprar marisco fresco y, por supuesto, pescado. Jonas Römberg es el cocinero del restaurante Gabriel, que se halla en la primera planta de la lonja. El local tiene fama por servir buen pescado y a los suecos les encanta. En Suecia se come mucho pescado. El país está lleno de lagos, tiene mucha costa, y hay unos tres millones de personas que van a pescar de forma regular. Para nosotros, el pescado es muy importante. Gotemburgo fue fundada y fortificada en 1619 por el rey Gustavo Adolfo II de Suecia. La Kronhusset, un depósito de municiones de 1654, es el edificio más antiguo que se conserva. El centro histórico está delimitado por canales. Al otro lado está el antiguo barrio de Jaga, donde vivían los empleados de los astilleros. Hoy es una zona de moda, llena de comercios y cafeterías. En el tradicional Café Husaren de Jaga, trabaja Matilda Dahl. Me gusta este tipo de lugares históricos. La gente no se estresa tanto como en la ciudad. Vienen más relajados, miran lo que hay a su alrededor, se toman una fika. Fika es la hora del café, una tradición venerada en Suecia. Un sueco se toma un promedio de 1.200 tazas de café al año, unas cuatro diarias, y a poder ser en buena compañía. La fika puede durar unas tres horas. Se habla de la vida, se pide más café y se disfruta de la charla. Y algo que tampoco puede faltar son las compras. Gotemburgo tiene una gran oferta comercial y la gente aprecia sobre todo el diseño escandinavo. Diseño y algún souvenir del viaje a Gotemburgo.